Estados Unidos, India y Japón se encuentran realizando maniobras militares navales en la ciudad del sur de India, Chennai, con el objetivo de pronunciar y profundizar los lazos militares en el Océano Índico. Los ejercicios militares, denominados Malabar, comenzaron el miércoles y se extenderán durante seis días. Estados Unidos trajo consigo el portaaviones de clase Nimins, USS Theodore Roosevelt. India ha contribuido con un submarino y embarcaciones regulares, así como con aeronaves de vigilancia marítima, en tanto que Japón trajo un destructor. Los primeros dos días de las maniobras tuvieron lugar dentro del puerto e incluyeron interacciones entre las tripulaciones de los barcos. En los días siguientes se realizarán ejercicios de guerra y de defensa aérea, así como búsquedas de práctica y operaciones de rescate. India y Estados Unidos han estado realizando el ejercicio Malabar desde 1992. Las tropas japonesas han participado en tres ocasiones anteriores, pero a partir de este año el país participará en el evento como un socio formal. CCTV en Español